Hola, bienvenidos a Cuento Virtual en Español. El día de hoy tenemos un libro súper tierno que se titula Yo grande, tú pequeño. Escrito por Lily Lerrange, editorial Lo que leo. Yo grande, tú pequeño. Yo vaca, tú puerquito. Yo disparo, tú tiro. Yo beso, tú besito. Yo pelota, tú canica. Yo broma, tú chiste. Yo salchichón, tú salchicha. Yo bocota, tú boquita. Yo chorro, tú gotitas. Yo taza, tú nica. Tú arriba, yo abajo. Tú gritos, yo jadeos. Yo cuesta, tú cima. Yo cansado, tú despierto. Yo padre, tú padrísimo. Yo charco, tú encharcado. Yo espuma, tú espumita. Yo sueño, tú soñador. Yo atrás, tú delante. Tú burla, yo chichón. Yo empapado, tú seco. Tú bota, yo calcetín. Tú alaridos, yo murmullos. Yo rayo, tú sol. Yo pescado, tú pescadito. Yo silla, tú banco. Yo rosal, tú botón. Yo calzón, tú calzoncito. Yo trabajo, tú descanso. Tú llanto, yo gritos. Tú sí, yo no. Tú moneda, yo billete. Yo listo, tú brillante. Tú auch, yo auch. Tú rasguño, yo curita. Tú auto, yo camión. Tú grande, yo pequeño. Tú mío, yo tuyo. Y en las noches, yo te arrullo. El fin. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana en Cuento Virtual en Español. Adiós. 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 Gracias por ver el video.